También ha votado ya, también del ambiente del espectáculo de la noche porteña de La Vega Chequeo, te chequeo, 3, 2, 1 Entonces, la obligación cívica Si, ahora, ya, ya 5 segundos Eh, alguna vez pensaste, digamos, que se siente ser mujer, sentirse mujer y tener que votar en una mesa de varones Y nada, son cosas que te tenés que ir adecuando a las reglas del juego, ¿no? Vos no te podés estar haciendo mala sangre por ahí por una estupidez Yo pienso que hay cosas peores en el mundo Y uno, bueno, se tiene que ir adaptando, o yo me fui adaptando a la sociedad en la que vivo Pero esto no tiene que ver con tu ser íntimo, digamos, con tu ser de mujer No, no, a mí no me afecta Por ahí me gustaría que por aquí en algunas cosas, ¿entendés? Pero no, no me afecta para nada En ese sentido, ¿pensaste alguna vez ingresar en la vida política a gente que no le pase? No, nunca se me cruzó por la cabeza Pero ahí viste que me daría ganas para poner cosas, ¿entendés? Que acá, que yo pienso que en Argentina mucha gente no, como que no le importa Bueno, ¿cómo ves el país con un nuevo gobernante en el 2000? Yo pienso que la persona que venga no va a hacer milagros, ¿entendés? Igual cuando ganó Menem hace como 10 años, dijo, bueno, no piensen que en un año o dos va a estar todo mejor Yo pienso que hay cosas que se mejoraron, eso no lo va a negar nadie Pero igual yo pienso que el país está en bastante decadencia En nivel educativo, en nivel cultural, en muchos aspectos, ¿entendés? Es que yo pienso que una persona, lo único que quiero es que una persona que no sea tan corrupta por ahí Que sea un poco, ¿entendés? Pero no tanto, ¿entendés? Sabemos que te metiste especialmente para la locación, ¿qué tenés puesto? No, así nomás me vine, así, sí Así salís a hacer las compras, por ejemplo Sí, me había puesto otra cosa, sí Bueno, gracias No, me había puesto otra cosa, pero me sentí incómodo y me vine más tranquilo Así es, sabatilla, tranquila Bueno, ¿y dónde tenés la cámara? ¿Qué querés decir? ¿Qué quiero decir? Bueno, para la persona que gane, pues esto lo van a usar a la noche seguro, ¿no? Para la persona que gane, que piense un poco en los argentinos Y en la gente que se está muriendo de hambre en el norte del país Y en eso, yo pienso que tendrían que dar una recorrida No solamente para las elecciones Sino todos los años y ver que la gente se muere de hambre de verdad A ustedes